Mañana llega a Cali el Uruguayo, Alfredo Arias para asumir inicialmente como asesor deportivo y posteriormente, eso será en el 2025, como director técnico encargado del 10 veces campeón del fútbol colombiano. Su llegada se prevé sea sobre el mediodía de este lunes de mañana, junto con Ignacio Barriel y Juan Manuel López, quienes también van a formar parte de este cuerpo técnico del Deportivo Cali.